la cualidad humana de confiar confiar cuando todo funciona cuando todo sale bien cuando todo lo que tengo enfrente es lo que quiero es fácil pero cuando las cosas no funcionan pero cuando las cosas son casi imposibles de entender confiar puede ser un gran desafío está escrito en el famoso libro las obligaciones del alma hobot alebabot escrito hace mil años que confiar en el creador es confiar que todo es para bien fíjense estaba caminando por una calle de jerusalén así haciendo mis compras de repente veo un bebé que se escapó de su cochecito y estaba gateando pero estaba gateando en dirección a la calle a una calle principal dejé mi cartera corrí corrí y lo agarré rápidamente el niño estaba casi abajo de una rueda cuando me dirigí a su mamá con el bebé gritando y llorando no entendió lo que estaba pasando me miró como qué estás haciendo expliqué rápidamente y me agradeció pero no entendió porque no vio lo que pasó en la vida dios nos salva no entendemos porque no lo vemos pero dios nos está salvando entonces el ejercicio sería la tarea de poner en práctica bajar la cabeza cuando no entiendo justamente cuando no entiendo y decir hay un plan dios me ama y todo lo que hace lo hace para bien hasta la próxima